Hola, ¿qué tal amigos? Es Alberto y bueno, de hecho hace ya varias semanas, si no es que casi el mes, fue la presentación de los nuevos Galaxy S21, S21 Plus y S21 Ultra, la presentación digamos global, pero apenas hace unos cuantos días atrás se presentaron oficialmente en México los nuevos buques insignia de Samsung, en este caso toda la gama S21. ¿Y por qué es importante la presentación aquí en México? Más que nada por el hecho de que anunciaron los precios oficiales, entonces si bien no estoy muy de acuerdo con ciertos precios, es por eso que decía este video para darles mi opinión y sobre todo toda la información que tiene que ver con esta presentación oficial de los nuevos Galaxy S21 aquí en México. Bueno, así que vamos con el video. Bueno, primero que nada les recuerdo que si están disfrutando este video no olviden dejarle un like, suscribirse al canal y sobre todo activar la campanita para que no se pierda ningún video nuevo. Bueno, como les comenté en la introducción de este video, Samsung acaba de anunciar hace unos cuantos días la presentación o la anunciación oficial de los nuevos Galaxy S21, estamos hablando de las tres versiones, el S21, el S21 Plus y el S21 Ultra. Evidentemente cada versión tiene su precio diferente, pero aparte de los precios determinaron cuándo va a empezar la preventa y cuándo puedes tú ya adquirir el equipo para que te lleguen unos cuantos días. Bueno, inicialmente el S21 más barato evidentemente va a ser el regular que va a empezar de los $21,500 pesos, seguido por el S21 Plus que va a estar en los $25,000 y el Galaxy S21 Ultra que va a ser el más caro va a estar desde los $30,000 pesos. Obviamente estos tres equipos o estas tres versiones es con el almacenamiento de 128 GB, si tú quieres irte a 256 vas a pagar $1,500 pesos más por cada versión, es decir $23,000 pesos por el S21, $26,500 por el S21 Plus y $31,500 por el S21 Ultra. De entrada noto que evidentemente la versión más cara digamos del S21 Ultra está más barato que el Note 20 Ultra, en este caso el Note 20 Ultra si no me equivoco a estar con un precio de lanzamiento de unos $34,000 pesos más o menos, entonces evidentemente está $2,500 pesos más barato, sin embargo como les he mencionado en otros videos sabemos que tiene ciertas ventajas contra la versión anterior, en este caso por ejemplo la micro S no va a estar, no va a incluir el cargador, no va a tener la banda magnética para que puedas hacer pagos sin NFC y ciertas cosas que quizás si se justifica un poquito la reducción del precio. Sin embargo aquí lo que no me gustó mucho es que como les comento ya no tiene ninguna de las tres versiones, no tiene micro SD, entonces aquí por un almacenamiento de 128 GB adicionales te están cobrando $1,500 pesos, aquí creo que no me gusta mucho esta decisión por el hecho de que sabemos que si te vas a Amazon.com puedes encontrar micro SDs de 128 GB en unos que serán $400, $450 pesos, inclusive si tú te vas a la mejor tarjeta que podamos decir que sea la más rápida te puede costar unos $800, $900 pesos que está todavía muy por debajo de los $1,500 pesos que está cobrando Samsung por 128 GB adicionales, entonces de entrada obviamente sabemos que la decisión de Samsung de quitar la micro SD fue muy criticada y nos damos cuenta por el precio que si tú estás por ejemplo convencido de que no, 128 GB no son disponibles para ti o no son suficientes más bien para ti, vas a tener que pagar $1,500 pesos más cuando antes pudiste haber comprado la versión de 128 GB y por $500 pesos más conseguir el doble del almacenamiento, ¿no? pero bueno, ese es otro tema, la pre-venta va a iniciar a partir de, bueno más bien inició desde el 5 hasta el 18 de febrero y el beneficio que va a tener la pre-venta es que te van a dar un voucher de $4,000 pesos, de $3,000 y de $1,500 pesos dependiendo de qué versión elijas, obviamente el de $4,000 va a ser con el de S21 Ultra, el de $3,000 por el S21 Plus y de $1,500 por el S21 Regular, evidentemente este no es un descuento directo, bueno sabemos que todos estos vouchers o descuentos te los va a dar la aplicación, más bien la tienda de Samsung oficial en Samsung Store.mx, este voucher lo que va a hacer es que básicamente te va a ayudar a que tú puedas conseguirte o comprar algún accesorio, ya sea una funda, un cargador o inclusive los Galaxy Buds Pro que sabemos que ya también nos anunciaron, a partir del 5 de febrero de igual manera van a estar disponibles y a partir del 15 de febrero van a estar disponibles con terceros, el precio va a estar en $4,500, entonces vamos a suponer que tú te compras el Galaxy S21 Ultra por los, el más barato digamos por $30,000 pesos, te van a dar un voucher de $4,000 pesos y digamos por 500 pesos más tú te vas a poder comprar los Galaxy Buds Pro. Aquí creo que podría ser algo ideal, definitivamente creo que básicamente están regalando los Galaxy Buds Pro, lo único malo es que te obligan obviamente a comprar algo dentro de la tienda, entonces solamente vale la pena si tú ya planeas comprar algo adicional de ese costo y cabe destacar que los S21 van a venir en cuatro colores, en este caso el negro, blanco, el violeta y el rosa. El S21 Plus va a estar en los mismos colores excepto el rosa y el S21 Ultra como sabemos van a ir solamente en dos colores, en plateado y más favorito el color negro mate que la verdad es que se ve súper súper genial y elegante. Y de igual manera van a venir o van más bien a anunciar los precios oficiales de los Galaxy, o más bien de los SmartTags que son unos pequeños aparatitos con la tecnología NFC que te ayuda a hacer ciertos comandos y a guardar ciertas cosas, por ejemplo puedes usar como llavero y para en caso de que se te perda tus llaves los puedes detectar fácilmente con el celular. Van a venir en diferentes precios, van a venir en cuatro colores, blanco, negro, verde y rosa. El verde y rosa son como colores pasteles y van a empezar desde los 500 pesos cuando compras uno solo. Van a estar en 900 pesos cuando compras un pack de dos y 1600 cuando compras cuatro. Y bueno, eso es todo. Básicamente me agrada que los precios no es tan caro. De hecho, por ejemplo, en el S21 regular está compitiendo casi directamente con el iPhone 12 mini en el cual el iPhone 12 mini está en los si no me equivoco 20 mil pesos pero la versión de 64 GB. Obviamente aquí la versión del Galaxy empieza desde los 128 GB entonces básicamente es el mismo precio por lo que tú vas a comprar un iPhone 12 mini de 128 GB te van a dar o es el mismo precio de la S21. Entonces yo creo que Samsung está atacando directamente a este mercado. Definitivamente, bueno, no les doy más opinión en la herramienta. Aquí ya puse unos videitos en los cuales opino por qué sí te conviene comprar los nuevos S21 y por qué no deberías de comprarte los nuevos S21. Tiene ventajas y desventajas. Sabemos que no van a tener los cargadores. Entonces, al menos me agrada que no haya incrementado considerablemente el precio contra la versión del año anterior. Entonces eso, digamos, es bueno. Pero, pues básicamente le están quitando ciertos features o cosas que ya teníamos antes y que ahora no tenemos. Entonces, por eso creo que el precio está completamente justificado. Realmente no están haciendo ningún descuento adicional. Como siempre, yo recomiendo esperarse un poquito, no precipitarse. Creo que van a haber buenas promociones. Siempre las hay. Y, bueno, obviamente si el presupuesto para ti no es problema, pues evidentemente aprovecha esta promoción del voucher, ¿no? Sobre todo. Eso es todo. Espero les haya gustado este video. Obviamente, como siempre, les dejo la cajita aquí de comentarios para que pongan lo que ustedes quieran. Si les gustó el precio, si no les gustó, si les gustó los nuevos Galaxy S21. A mí en lo personal el diseño me encantó, más no así lo que contiene o más bien lo que le quitaron contra los de año anterior. Pero, bueno, eso es todo. Como siempre, si les gustó este video, déjenle un like y suscríbanse al canal ya que ayuda bastante. Muchísimas gracias y nos vamos a la próxima. Saludos. 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 Saludos.